El arte como uno de los motores para la rehabilitación. Bajo esa consigna se llevó a cabo la tradicional exposición de trabajos, como ocurre cada 21 de septiembre. Es una exposición que se hace todos los años el 21 de septiembre. Están expuestos todos los trabajos de los alumnos, muchos se venden para recaudar para los materiales. Tenemos dos microemprendedoras que son alumnas, una que hace craft y otra que hace vitrofusión. Y también tenemos una muestra de cuadros realizados por nuestros alumnos. Como sabrán, nuestros alumnos han sido víctimas, o han tenido problemas de ataques de cerebros vasculares, Parkinson, Alzheimer. Bueno, pero se reinventan y justamente aprenden nuevamente y se reintegran a su vida cotidiana con más, ¿cómo te podría decir? Con un poco más de normalidad. O sea que a través del arte también se hace terapia en este caso. La terapia y el arte es una terapia. Vamos a empezar por ahí. Todas las disciplinas de arte son terapias. Y no solo sirven para canalizar lo emocional y para sociabilizar, sino también que sirven para activar otras conexiones neuronales. Justamente cuando tenemos un problema cognitivo o tenemos un problema de un ataque cerebrovascular, tenemos que activar otro tipo de neuronas. Y además podemos detectar todo lo que es emociones, podemos canalizar emociones y podemos restablecer un estado de ánimo que perdimos a través de un mal momento que pasamos por nuestra salud. Cada uno de los cuadros o producciones artísticas es la muestra del esfuerzo y la perseverancia de aquellos que buscan terapias que les permitan salir adelante y mejorar su calidad de vida. Hago todo lo que es vitrofusión. Hace dos años que aprendí este arte de vitrofusión en un taller particular, no acá en el Senat. Acá en el Senat lo que aprendí fue mosaiquismo, que también hago, pero ahora más me dedico a esto, a la vitrofusión. Yo misma me asombro de lo que las cosas que aprendo, voy aprendiendo día a día porque voy experimentando distintas técnicas como este, que es una técnica nueva que proveí y bueno, salió bien. Y así voy a seguir. Me llamo Viviana, hace 13 años que tengo Parkinson y encontré en el scrap, que es todo trabajar con papeles, hacer tarjeterías, árboles de fotos y demás, como un escape, digo yo siempre, que es mi momento de relax. Yo me pongo con mis papeles y empiezo a crear y todo y se me pasa el tiempo volando y no pienso en otra cosa. Y acá me ayudó bastante en el asunto de implementar la pintura, que yo no sabía pintar cuadros y ahora ya me tiré a pintar cuadros. Tengo varias obras expuestas y aparte me empecé a notar que podía más. No solamente lo que yo creía que era suficiente, que hasta ahí llegué, sino que acá me exigen cada día un poquito más para poder dar un poquito más cada día y así aprender nuevas técnicas que aparte las aplico en mis trabajos. O sea que vale la pena intentarlo por lo menos. Siempre, nunca hay que quedarse, porque siempre uno puede, más, menos, más rápido, más lento, pero vos dentro de tus posibilidades siempre podés.